Mirándonos, el sol era tan distinto, parecía de otro color Hablándote, hay un lugar al que no fuimos, pero ya no hay ocasión Para ocultarnos, para olvidarnos Tal vez fui yo, la que dijo tantas cosas, que no pude sostener Vas a fingir, dirás que no hay nada mío, que ya se fue tu dolor Para ocultarme Para olvidarme Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.